Están bajando los bonos en dólares y te digo que la noticia que tenemos es que tenemos lamentablemente el número redondo de riesgo país llegó a los 2.500 puntos hace minutos. El tema es que, bueno, venía muy presionado, obviamente, por si alguien no está con el tema. Cuando caen los bonos, sube el diferencial con el bono del Tesoro de los Estados Unidos y por lo tanto sube el riesgo país. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Casi todos los bonos en dólares están en rojo en este momento. Te diría algunos con bajas un poco más fuertes, pero de entre 1,5 y 3 puntos, más o menos en los que se está viendo la caída de los bonos, es consecuencia de lo que venimos hablando. Básicamente, el mercado está convulsionado, todavía no terminó, ¿no, Rodrigo?, de aceptar y procesar la información de ayer. Faltan todavía, además, muchas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores para saber exactamente cómo siguen algunas operatorias o cómo se va a realizar la intervención al mercado. A ver, perdón que lo diga en términos políticos, le metieron la mano al mercado de vuelta y es normal que el mercado reaccione de esta manera. ¿Qué significa le metieron la mano? ¿Por qué le metieron la mano? Así la gente entiende. Porque los bonos no los tiene solamente el ANSES, para que la gente lo encienda. Todas las empresas públicas. Sí, y la gente. Y la gente. Y los inversores. Los dueños, claro. Y le estás cambiando la regla del juego de la mañana a la noche. Y es el segundo día en que los mercados reaccionan mal. Sí, ayer también reaccionaron prácticamente de la misma manera que lo están haciendo hoy, en bonos. Y hoy tenés un dato que es que el Fondo Monetario se mostró más que cauteloso. Yuli Cosa, que es quien reemplazó al vocero del Fondo, hoy salió a decir, bueno, esperemos que no agregue nuevas vulnerabilidades. Es decir, está poniendo una situación de cautela, mirando con preocupación qué es lo que va a pasar con esto. De hecho, utiliza la palabra prudente. Exactamente. Un manejo prudente de la deuda. Porque lo que hay que entender es que el gobierno pone a disposición, los bonos tienen cotización en pesos y en dólares. Entonces, cuando yo pongo un activo que tiene cotización en dólares, le estoy permitiendo a los que tienen pesos que compren ese activo utilizando los pesos. Pero del otro lado, tiene que haber alguien que lo compre en dólares. Que ponga dólares porque dice, bueno, 25 centavos de dólar por un bono que en el futuro se va a volver a reestructurar y me promete pagar 100 dólares, ya es atractivo. Lo que está pasando es que todavía los inversores no lo ven atractivo. ¿Creen que 25 es caro? 25 todavía es caro. A ver, lo que está pasando entonces es que los inversores saben que necesitamos la plata, que necesitamos hacer esta operación y están intentando abaratarlo. No, no es que están intentando... Y sí, esto es mercado. Si puedo comprar más barato, mejor. Bueno, es que no considero que es atractivo. No es atractivo. Están diciendo no es atractivo. Me parece que están diciendo algo peor. Están diciendo que creen que puede estar más barato todavía. Claro, claro, claro. De acuerdo a nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque el mercado interpreta que no es una solución a ninguno de los problemas de fondo. Digo, estoy comprando tiempo. Entonces, si vos me decís, la Argentina va a bajar el déficit. O es una medida de masa planteando una reestructuración del sector público. Para poner un ejemplo que no va a pasar. Una reestructuración del sector público que libera recursos genuinamente para, digamos, para bajar el déficit más rápido. Sería una buena noticia. Pero no está pasando esto. Estoy generando una martingala para conseguir financiamiento para el tesoro. Es un truco. Hacemos un truquito. Lo que podría terminar pasando es que ANSES termine vendiendo sus bonos en dólares más barato de lo que está ahora. O sea, no a 25 sino que no haya compradores. ¿Qué pasa? La ANSES, entendamos, está vendiendo un activo en dólares. Va a recibir pesos y con esos pesos tiene la obligación de volver a financiar al tesoro contra otro bono que se va a emitir. ¿Cómo va a quedar esto al final de la historia? Sin duda no lo sabemos. Lo que sabemos es que hoy se está mal vendiendo un activo en dólares para generar una oferta. Y lo que viene después de esto, porque hasta ahora no bajamos el nivel de importaciones. Entendamos cuál es el problema de fondo. Dale. Menos exportaciones. Porque el agro tiene una sequía, algo compensa los precios, pero las cantidades caen tanto que hay menos exportaciones. O sea, entra menos dólares. Menos dólares. Muchísimos menos dólares. Exactamente. Tengo que achicar las importaciones. Claro. Porque si no, como no tengo dólares para abastecer en el Banco Central, tengo que achicar las importaciones. ¿Cuánto? Al menos 10 mil millones de dólares. ¿Cómo hago para achicar esas importaciones? Esta es la medida que creo que viene después, que es a muchos sectores. Recordemos cómo viene la situación con los que importan. A los que importan, no les autorizaban los dólares y le decían que le iban a autorizar dólares oficiales de los de 200 pesos dentro de 180 días. ¿Sí? Yo creo que a muchos sectores ya les van a decir directamente, vos vas a tener que conseguirte esos dólares por tu cuenta. ¿Qué es? Comprarlos a 400. ¿Qué implica esto? Mayor inflación para determinados sectores. No sé. ¿Vos importás zapatillas? Bueno, no te doy más dólares a 200, te doy dólares a 400. ¿Qué va a hacer el importador que antes tenía la zapatilla a X precio? Lo va a subir. ¿Sí? ¿Qué evita esto? ¿Por qué hace esto, Massa? Porque dice, es mejor castigar a algunos sectores que devaluar o desdoblar directamente. El problema es que todos sabemos que no son algunos sectores. Se necesita importar para producir. O sea, que lo que estás contando es una recesión. Lo que va a pasar es que hay un montón de industrias que no van a poder funcionar como venían funcionando. No, yo creo que va a haber una segmentación aún mayor. ¿Qué le vas a decir? Bueno, vos sos sector energético, tenés muchos eslabones de la cadena que dependen de tu producto. A vos sí te sigo dando los dólares de 200. Vos sos un importador de mochila, de bienes finales. Por poner un ejemplo, no tengo nada con las mochilas o con las zapatillas o con otros productos finales. Vos, lamentablemente, vas a ir a la cola y vas a tener que proveerte los dólares por tu cuenta. ¿Qué es lo que ya está pasando? Porque un importador hoy que vos le decís, no, mirá, el Banco Central me va a autorizar los dólares a 180 días. La firma que me exporta de afuera me dice, no, mandame los dólares y después si te los autoriza, yo te lo reconozco. Ahí hay otra presión que me la comentaban ayer desde el Banco Central también. A los importadores que le dijeron, financiate que los 180 días te doy los dólares. Algunos se lo dijeron hace seis meses y esa es otra presión que está cayendo ahora. A lo mejor de 10 mil millones de dólares. Exactamente. Esa es la suma. Se me complica, me imagino que la gente de la casa también. Vos le dijiste. Es todo muy complicado. Hay algo que puedo decir sin dudar. Esto es como un truco, están haciendo trucos. No es que, lo que dice Rodrigo Álvarez desde que se sentó es, mirá que esto no es nada de fondo, que no es que nos vamos a arreglar la cosa. Son truquitos para irlas llevando. Digámoslo así en buen cristiano. Exactamente, para irlas llevando, comprando tiempo y pensemos que todavía no estamos en las PASO, en las inmediaciones de los momentos que van a ser de más tensión. Donde más se dolariza la economía. Donde más se dolariza, donde hay más presiones. Y perdón, Rodrigo, y además esto, el mercado y los inversores y el re exterior y todo el mundo, ya lo vio dos veces adentro del gobierno de Alberto Fernández. Porque cuando Guzmán hizo la reestructuración anterior, los bonos nuevos que se emitieron, al poquito tiempo ya estaban de nuevo también en valores prácticamente de default. Sí, lo que también es cierto, y hay que decirlo, es que más a hoy no puede hacer muchas más cosas que esto. Ni siquiera tiene un apoyo completo dentro de la coalición de gobierno. No tiene el apoyo político para implementar un plan. Digo, este gobierno está muy encerrado. ¿Es preferible hacer esto políticamente? ¿O en todo caso que haya otra respuesta de otro sector? No, es que la convocatoria a un acuerdo debería estar, pero ¿cómo lográs un acuerdo cuando también, digamos, estás en un contexto electoral y, digamos, la oposición también está en otra lógica hoy? Tenemos muchas preguntas para hacerle a Rodrigo Álvarez, muchas de esas importantes. ¿No?